Y van a tratar de esturbar la salida de Stephanie Barreras, va el servicio cerrado, peina la pelota, gol, golazo, goooooool de Chivas, aparece el remate, Damaris Godínez, termina por cerrar la pinza con la testa, fútbol en tus manos, Telcel, minuto 11, las Chivas están ganando, 1 por 0 Doble remate de cabeza dentro del área, mayormente va a ser anotación y así lo hicieron, después se tira de esquina cobrado por Rubí Soto, a primer poste, peina Gay Valenzuela, playera número 9, se le escapa en la marca Damaris Godínez a Mónica Ocampo y llega precisamente para empujar el esférico de cabeza, primera anotación